Muy buenas tardes amigos de Perú 21 Televisión, nos encontramos con el flamante Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruss, quien es también congresista de la República. Conocista, muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar preguntándole sobre el proyecto de ley que ya está en dictamen y será votado el próximo jueves en el Pleno para desalojo de inquilinos morosos. Todos conocemos casos de propietarios que tienen inquilinos que no pagan por años y el propietario tiene que seguir pagando predial, el hipoteca. ¿Cómo va a cambiar este proyecto, esta situación? Efectivamente, hay inquilinos que no solo dejan de pagar, sino que además recurren al Poder Judicial por algún tipo de reclamo o cuando el que riende el inmueble reclama al Poder Judicial, ellos buscan la forma de dilatar este proceso y pueden pasar dos y tres años en que esta gente está en posesión del inmueble y no paga un centavo con el perjuicio que tiene la gente que quiere arrendar estas unidades. Entonces, esta lentitud del Poder Judicial era el problema. Entonces, hemos analizado desde mi anterior gestión en el Ministerio como en el Congreso que muchas de las cosas que se hacen en ese proceso no tienen por qué ser judiciales, porque es fácilmente determinar. Aquí no hay áreas grises, o pagaste o no pagaste, o sea, no hay ninguna duda. Entonces, estas cosas que no necesitan mayor juzgamiento porque son evidentes y obvias, se pueden hacer vía notarial. Entonces, la idea es que tu contrato a alguien deja de pagarte, tú vas donde el notario, el notario notifica a esta persona y le dice, oye, tu arrendataria dice que no estás pagando. Por favor, dime si estás pagando o no y te doy cinco días para que te pronuncies. ¿Después de cuánto tiempo se puede hacer la solicitud? ¿Después de cuántos meses sin pagos? De uno. Pero obviamente, el costo notarial tiene un costo. Si tu licencia para un mes, generalmente, bueno, ya conversas con él, tipo tirado, y también no puedo por el siguiente decir, y de repente el siguiente se pone al día. Pero tú tienes el derecho a hacerlo después de un mes. Pero no hay que ir a juicio. No. Entonces, el notario notifica y te dice, oye, demuéstrame que pagaste. Y si no te contesta, el notario dice, efectivamente, este señor no te está pagando porque no... Es un pago bancarizado, evidentemente. Claro. Ayuda también a formular, a formalizar los contratos. Entonces, y el notario te da tu orden de desalojo. En 15 días. Pero hay un último trámite que hacer. Con la orden de desalojo hay que ir donde un juez para que emita lo que se llama la orden de desarraje. ¿Por qué? Porque estás violando un derecho fundamental que es el de la inviabilidad del domicilio. Entonces, este... Pero esto ya es un trámite simplemente ante un hecho, que es que el notario ya comprobó que no ha pagado. O sea, el juez no tiene que comprobar lo que el notario ya comprobó. Simplemente verificar que el notario existe, que la firma es correcta y todo lo demás. Y emite el certificado de desalojo, el dictamen de desalojo. Y con eso puedes ir con la policía, hacer desarraje la puerta y sacar el inquilino. Estamos hablando de un mes en el peor de los casos. Y esto además es importante porque va a promover un dinamismo en el mercado inmobiliario. No va a permitir que se desarrolle más inversión en desarrollo de vivienda, que actualmente mucha gente no invierte, porque luego alquilar puede terminar siendo un problema. Así es. Así es. Perú es uno de los pocos países del mundo que nadie invierte en construir un edificio para alquiler de inmuebles, de viviendas. Sí se hacen edificios para alquiler de oficinas, porque en el área comercial no pasa mucho esto. Pero nadie, no hay un solo edificio que yo haya visto que se haya construido para alquilar departamentos, que es un negocio. ¿No? Nosotros creemos que con esta ley en Lima se van a promover inversiones en sentido en Chile y en Colombia, más o menos 30% de los edificios que se construyen para vivienda son para alquiler. ¿No? Porque eso va a permitir cerrar brecha en acceso a vivienda. Claro. Porque nosotros ahora tenemos un concepto más amplio de vivienda. Vivienda no solamente es que seas propietario de tu vivienda. No. Hay gente que o no puede o no quiere, porque prefiere tener liquidez. Es absolutamente válido. Lo que tengo que facilitar como ministro de vivienda es el acceso que tú puedes tener a un, este, a eso que llamamos hogar, casa. Y que puede ser vía compra, como los programas de vivienda de atención propio, o vía alquiler. Este, y aquí es donde entra a tallar el nuevo programa que queremos sacar, que no va a poder funcionar si no sacamos este desalojo notarial, que es el bono, el subsidio para los jóvenes para alquiler de viviendas. Correcto. Quiero pasar al tema de la niego en San Juan de Lurigancho. Usted, al inicio de su gestión, indicó que en dos días iba a haber una investigación, que entiendo que vence el día de mañana. ¿Correcto? Sí. Bueno, no es que yo lo haya ordenado, sino que viene ya de atrás una comisión investigadora que en dos días iba a entregar ya sus resultados. No porque iba a entrar, sino porque coinciden las fechas. ¿Cuál es el propósito de esta investigación? ¿Qué pasó? Porque hay distintas versiones exactamente qué pasó y por qué pasó. Que fue las vibraciones de la estación, que alguien entró, que hubo un sotaje, que alguien cortó el tubo. Queremos saber qué pasó. Y solo sabiendo qué pasó, sabremos tomar las medidas necesarias para que no vuelva a pasar. A mí no me gustaría, ni a ti tampoco, que esto pase enfrente de tu casa. Bueno, este informe también verá qué responsabilidad ha tenido Cedapal. Y al respecto, usted ha mencionado que la privatización de Cedapal no es un escenario que se dará, digamos, bajo su gestión. ¿Qué podemos hacer para mejorar Cedapal? Mira, sí, efectivamente Cedapal es muy difícil de poder privatizar porque es casi la única empresa de agua en todo el país y de todo el mundo quizás, donde la fuente de agua no está en la ciudad de Lima, sino está pasando la cordillera en la región de Junín. El río de Lima hace tiempo es un río seco y la agua que pasa por el río de Lima que es producto de túneles de trasvase que el Estado ha construido y de captación de aguas, de ríos en la región de Junín. Entonces, claro, es el Estado que lo hace, es el Estado que lo administra y tiene algún tipo de función social. Si la privatizamos y va un español, que ahora es el concesionario de Cedapal, y va a Junín y le dice, oye, tengo que hacer otra captación de agua en tu región porque tengo que darle más agua en Lima y de esa manera voy a hacer más utilidades. ¿Junín qué va a decirle? Lo va a linchar. O me das la mitad de tus utilidades si quieren mi agua. Entonces, ¿y el español qué va a hacer? ¿Llamar a Francisco Pizarro? No va a poder hacer nada porque no tiene la autoridad que sí tiene el gobierno nacional. Esa es la complejidad de poder privatizar. Pero, ¿y qué mejoras, bajo el modelo actual, qué mejoras operativas podría tener Cedapal para reducir casos como el agregado de San Juan de Lurigancho, pérdidas en el cobro de agua? Fíjense, solamente teniendo una gerencia potente que tenga bien organizadas las estructuras de Cedapal con profesionales responsables y proactivos, se solucionan estos problemas porque Cedapal ya terceriza gran parte de sus procesos. La gerencia comercial está tercerizadas, la emisión de recibos, la lectura de micromedidores, la acción de cobranza. Entonces, ahí participan muchos sectores privados. Pero todo esto necesita supervisión y de gente ágil, eficiente y proactiva. Así que se podría avanzar un poco en ese camino. Correcto. Quiero preguntarle más sobre el nuevo gabinete del cual usted es parte. Este gabinete ha manifestado que va a ser un gabinete no confrontacional. Es una nueva estrategia. Pero pareciera ser que uno, si ve el año pasado, el mayor avance del gobierno del presidente Vizcarra se ha dado precisamente cuando han confrontado a la oposición. Entonces, ¿por qué cambiar la estrategia ahora? Porque ya son otros momentos. Sí, hubo momentos de confrontación de ambas partes, gobierno y Congreso. Y bueno, mira a dónde nos ha llevado todos. Hemos perdido un presidente, Cuchiqui renunció. Ellos tienen a su lideresa detenida. Si sirvió esto para algo, es como este pelea entre maridos y al final traen todos golpeados. Yo sí, pero yo di el último golpe. Pero ya están todos, todos están golpeados igual. Esto es lo que ha pasado. Entonces, tanto nosotros como Fuerza Popular y otros grupos han entendido que efectivamente esta confrontación nos ha perjudicado a todos. La señal más clara y rotunda, que es dolorosa para mí por lo menos, es que la gente diga masivamente, quiero que se vayan todos. Y eso es, eso es, y hay que acatar eso. Es un mandato clarísimo y contundente. Entonces, no sirvió para nadie esta confrontación. Entonces, ahora todo el mundo está más bien reflexionando qué cosa pudo hacer mejor y todos hemos llegado a la conclusión de que obviamente no tenemos por qué pensar distinto, pero no están mirándonos como enemigos, porque enemigos solamente es cuando peleamos contra otro país. Aquí somos adversarios quizás, pero todos buscamos lo mismo para el país. Así que creo que es el momento de dialogar. Algo que se cuestionaba el gabinete anterior era que los ministros no hablaban mucho, muchos no se los conocía siquiera. ¿Este gabinete va a ser diferente en ese sentido? Bueno, el presidente lo ha dicho en el primer consejo de ministros el día de ayer, que hay que comunicar lo que se hace. Fíjate, yo he estado viendo en estos dos días, este es mi tercer día de trabajo, lo que se ha hecho en reconstrucción en el sector y hay avances bien importantes, pero no han sido comunicados. Entonces, hay cosas que faltan hacer también y ahí se necesita gestión, pero ha habido una mala comunicación de las cosas que se han hecho, que eso es algo que hay que modificar. Le quiero preguntar sobre la bancada de peruanos por el cambio que usted integra. ¿La gente no le queda muy claro cómo va a ser la relación entre el partido que da origen a la bancada, que ahora se llama Contigo, y la bancada o lo que queda de ella? Que usted es uno de los únicos dos conecistas por Lima que quedan en la bancada. Tiene razón, no me dio cuenta, tiene razón. Pero somos nueve en total en la bancada. Es una bancada que está apoyando al gobierno del presidente Vizcarra con toda decisión. Ya no tenemos una relación con los ex peruanos por el cambio, más que de amigos, pero no dependemos orgánicamente de ellos. Hemos mantenido el nombre porque creemos que cambiar el nombre es traicionar al electorado. Si ahora me presento, cambio mi nombre. Y además ahora ya no apoyo las ideas liberales que en materia de derechos civiles expuse, sino más bien los principios de la Iglesia Católica y voy a ver si me alío con Julio Rosas. Eso es un engaño completo. En mi caso, a los electores que votaron por mí, que no era un voto conservador, era un voto liberal. ¿Qué horas le voy a decir? Ahora en mi bancada va a estar mi amigo Julio Rosas, con el que compartimos ideales. Entonces, eso es un engaño. Entonces, nosotros preferimos mantener nuestras ideas que están plasmadas en el plan de gobierno y el nombre. Si el día de mañana el jurado nacional de elecciones nos dice, no, ustedes tienen que cambiar el nombre, bueno, lo cambiaremos. Pero nuestra intención es no engañar al electorado y mantener el nombre. Algunos de los que han salido a la bancada, en particular el conocista Cheputli, el conocista Violeta, argumentan que la bancada se convirtió casi que en una mesa de partes de la voluntad del presidente. ¿Cuál es su respuesta a esto? Bueno, ellos saben que no es así. Nosotros hemos llegado al convencimiento de apoyar al gobierno de Vizcara después de superar momentos inciertos. Para nuestra bancada ha sido muy traumático todo lo que pasó. Que el líder al cual apoyamos renuncie por presión de la oposición entre un nuevo presidente donde todos los rumores, tú como periodista lo puedes haber comprobado, de que estaban aliados con los fujimoristas, que los fujimoristas estaban poniendo los ministros. Entonces ahí hubo un repliego diciendo, bueno, ¿qué estamos apoyando ahora? El tiempo ha dado la razón de que no era tal, sino que es un gobierno que tiene una independencia y que además coincidimos en muchas cosas con la bancada. Este no ha sido un proceso fácil. Yo mismo he criticado mucho en el pasado. Pero desde el mes de diciembre que en conversaciones con el presidente efectivamente nos dimos cuenta que es un gobierno que no tiene ningún tipo de injerencia de ninguna política, ninguna idea de algún partido político en particular y que compartimos las mismas opiniones porque están plasmados en el plan de gobierno. Es el que está continuando. Así que ahí tomamos toda la decisión en el mes de diciembre de apoyar al presidente Vizcara. ¿Y cuál va a ser la, en términos de desarrollo de vivienda, cuál es la estrategia que va a tener usted? Bueno, hay que seguir impulsando vivienda y techo propio. Eso es como son cosas que hace el sector privado. No es que el sector público dice, bueno, me voy a vacaciones y me avisan cuántas casas construyeron el fin de mes. Si tú no destrabas problemas que tiene el privado para poder construir, si tú no te conviertes en ese socio estratégico que debe ser, se estanca. De hecho, hubo un pequeño bache en el 2006 porque se presentaron una serie de trabajos que el ministerio no ayudó a destrabar. Ese es el rol del ministerio. Es un ministerio promotor y un socio estratégico que resultó el proyecto para que construya. Y en términos del modelo, entiendo que hay un proyecto, por ejemplo, en Anconde, como una ciudad satélite que se llama, ahorita se me dio el nombre, pero ¿no es mejor densificar zonas ya urbanizadas a desarrollar vivienda fuera de Lima? Sí. Sí, pero Lima ya es grande. Entonces hay zonas como en Ancón, Puente Piedra, San Juan de Oriancho, Vía El Salvador, donde hay conjuntos de vitales porque ya hay gente que vive ahí. Por ejemplo, la vía olímpica. La vía olímpica, esos edificios después van a quedar como edificios de departamento. Y nosotros vamos a tener la responsabilidad, teléfono de mi vivienda, de venderlos. Y yo estoy convencido que hay un mercado ahí. Los empresarios que trabajan en Vía El Salvador, sus hijos, sus familiares, les caería perfecto vivir en estos edificios que son edificios espléndidos y salir y trabajar en Vía El Salvador. Así que ya estamos hablando ahí de mil y pico unidades habitacionales. ¿Y esto se va a vender después de los juegos? Claro, se va a vender para vivienda. ¿Por subasta? No, no, el fondo de mi vivienda, el sistema, atrás del fondo de mi vivienda. Ministro, le agradezco mucho por su tiempo y muchos éxitos en su gestión. De nada. Gracias.